¡Chicos! ¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas, my friends? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien, muy bien, muy bien, de verdad, espero que estén muy bien y que nos estemos cuidando todos y todas. Y el día de hoy, sí, el día de hoy, como decía en la profecía, volvemos a Clash Royale, volvemos a subir copas. No pregunten por qué bajé copas, no pregunten por qué bajé copas. De verdad, me ha tocado gente, jugadores con que usan mazos, pero mazos increíbles, mazos que dices tú, Dios mío, me desinstalo el juego, pero no pasa nada, vamos a irnos ya, ¿por qué? Porque ya tenemos ganas de volver a subir copitas aquí en Clash Royale, después de mucho tiempo contra Keksilsky, no sé si sea de Ucrania o no sé, de Gamorra, Sumatra, no sé de dónde sea este hombre. La verdad, no sé de dónde sea este hombre, pero lo que sí sé es que le vamos a ganar. A ver, espérense, solamente espérense, vamos a, no liquiemos aquí. A ver, va por ahí, bajan, baja por ahí todo eso. Ojo, se viene el mago, eh. Nos tira por ahí un mago, le tiramos por ahí la princesa, no hay que liquiar, acuérdense siempre. No hay que liquiar. A ver, mago, ¿cómo nos puede presionar este hombre? Bien, nos tira flechas, le voy a tirar un zap, no, aquí, zap, 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 buenísima, buenísima papi, buenísima nene, buenísima. Llega el montapuercos y Kensinski, Kensink, ay, Dios mío, Kensink, ya saben, ahí póngalo. Venga, 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 venga. De hecho, lo podrían poner más aquí, saben, para que le den los dos duendes a los dos duendes que bajaron. Entonces, bueno, ahí, ahí esos bats, ahí esos bats. Creo que me va a volver a tirar flechas, eh, no lo sé, no lo sé, pero yo le hice más daño. Bueno, bueno, ya tenemos ciclado de nuevo el montapuercos, él me va a tirar de nuevo el DC, no me tira de nuevo, va, muy bien. Oye, ¿te puedes...? ¿Qué pasa? Dime. ¡No, detente, detente! No, sube. Sí se detenía ahí, se lo tiraba, eh, mi gente, pero voy a tirarle aquí un zap. Un zap. ¿Y este por qué llora? Vamos a ver, pero ¿qué te pasa, amigo, si tú estás más tieso que nada? Verena. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Otra vez el misclis, de verdad, es que, de verdad, esto es impresionante. A mí me pasa siempre, es que el teléfono, como está muy grande, pues, le pongo el dedo en un lado y me lo pongo en otro lado. Entonces, digo yo, ¿pero qué pasa aquí? Vamos a ver. ¿Pero qué pasa aquí? Voy a tirar aquí los murciélagos, eh, porque si me tira flechas este hombre, ya saben que luego se pone feo. Se pone feo la cosa. Voy a tirarle este en la cara, eh, en la pura cara. No quiero que le haga daño a mi princesa, que se tenga que gastar las flechas, ¿por qué? Porque mi princesa, ya saben que las princesas en Clash Royals son valiosas. Sí les he contado la anécdota de cuando me tocó mi primera legendaria, que fue la princesa, de hecho, aquí se va a bolazo, eh. ¡Bolazo, venga! ¡Buena! ¡Sí, mi primera legendaria fue la princesa! Imaginariamente me tocó, y de verdad, me tocó, y yo dije, ¡guau! Me sorprendí porque me había tocado un cofre super mágico en aquella época, un super mágico, ya me tiraron la torre, eh. Vamos a tener que ir por esta, vamos a tener que ir por esta torre, porque ya me la tiraron, ahí se viene Zap, 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 se viene todo eso ahí. ¡Ay, la bruja, la bruja, la bruja, la bruja! ¡No! ¡Acércate más, acércate más, penillo! No, a ver, princesa se viene por ahí, a ver, el mago por ahí, el mago, el mago, el mago, hay que tener cuidado con ese, eh. ¡No me ha tirado nada! ¡Ah, ya sabía, ya me había dado cuenta! Dije, oye, no me tiras nada, tú, hombre, no me tiras nada, me sorprendió hasta porque este hombre no me tiró nada. ¡Venga, venga! ¿Ustedes ya vieron la fuerza que tiene ese forzudo? O sea, le aguanta buenos puñetazos a mi, a mi, a, bueno, al megacaballero, él le aguanta, pero bastante. ¡Uy, a dos de vida! ¡No me había dado cuenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buena partida, Ken Sinks! Un geniano, no sé dónde sea, la verdad. Corata, no sé dónde sea. ¡Muy saluditos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, titán! Pero ya estás más tieso que nada, eh. Ya casi para ponerte cal y para que no lieras, mi pana. Este mazo, ya saben, y están viendo que funciona, él. Ahora mismo, en la segunda, les voy a explicar más, más detallado, más profundo de cómo, cómo, cómo ustedes tienen que utilizar el mazo para poder subir copas. Para que ustedes entiendan la funcionalidad de este mazo, porque este mazo es muy, muy bueno, eh. Yo le tiro aquí. Fíjense, siempre cuando empezamos la partida, tiren un montapuercos para ver qué tiene de rival. En este caso, él me sorprendió y me tiró ahí un esqueleto gigante que lo voy a tirar aquí en murciélagos. Y aquí la princesa. Y aquí la jaula. ¡Jaula! ¡No! ¡Lag! ¡Lag! ¡No! ¡Jaula! ¡Ah! De verdad, llegó, llegó, llegó a torre, tú. Llegó a torre, venga. Muérete ya, muérete ya. Me la va a tirar. Me la va a tirar. Me la tiró. Y me la tiró, el desgraciado. De verdad, me dio la aj. Me dio la aj la partida, el internet. No sé si fue el internet y tiene terremoto la rata, eh. Pero ahorita, ahorita mismo van a ver lo que le voy a hacer a este hijo de su madre. Ahorita mismo van a ver lo que le voy a hacer a este hijo de su madre. Tengo todo preparado, mi gente. Tengo todo preparado, eh. A mí, a mí nadie me la hace. A mí el que me la hace, me la paga, eh. A mí el que me la hace, me la paga. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Bueno, me defendió más o menos, eh. Ese mago, no sé por qué no dieron los bats. La verdad, no sé por qué no dieron los bats, yo. Ya muérete, ya muérete, hombre. Ya, estate quieto, ya, sí. A ver, no me viste. Ya viene un gigante esqueleto por ahí. Porque si no, de verdad, la resurrección de los muertos es el día de hoy. Es que de verdad, eso más o menos rata. Solamente es tirar golem y tirar un príncipe. Y ya, es todo. Es todo. No hace nada. No hace nada, Sumazo. No hace nada por sí solo este hombre. Vean, 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 vean. ¡Qué rata! ¡Vamos, Forzudo! Venga, 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 venga. Dale, dale, dale al príncipe. Dale al príncipe. Denle al príncipe. Denle al príncipe. Eso, eso, eso. No, no. No, 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 no. Denle al príncipe. Denle al príncipe. Denle al príncipe. ¡No! ¡Y me da otra vez! ¡Qué sucio! Saben que voy a tener que ir por las tres coronas, ¿verdad? Así que ya, váyanse preparando, ¿eh? Váyanse preparando porque iremos por las tres coronas. Este hombre, este hombre le tendré que jugar como Jesucristo, ¿eh? Le tendré que jugar de manera única. Única y especial porque este hombre de verdad no va a venir a ganarme a mí. No me va a venir a ganarme a mí. Voy con todo. Voy con toda la carne al asador. Voy con toda la carne al asador. Voy con toda la carne al asador yo. Está muy tonto este hombre, ¿eh? Este hombre está muy tonto. Este hombre está tontísimo, ¿eh? Se le va a partida. Se le va a partida por mongolo. Se le va a partida por mongolo. Se le va a partida por mongolo, ¿eh? 1.500. 1.500 lo tenemos. Venga, venga. Muérete ya. Muérete ya. Muérete ya. Los duendes están defendiendo abajo. Muy bien, muy bien. Eso me gusta, ¿eh? ¡No! ¡Otro maldito mago ahí! No me cuentes. No me digas. 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 Llegó. 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 Estamos, Efe. Estamos, Efe. Venga, venga, venga. Tenemos que llegar. Tenemos que llegar con todo. Con todo. Con todo. Con todo. Con todo. Con todo. No, no, no. Muérete, maldito mago. Muérete. Muérete. ¡Vamos! No, no. ¡Uy, uy, 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 uy! No, no, no. A 700 de vida su torre. Y yo me llora. Y me llora. ¿Qué me llora? Si tú estás más muerto que nada. Y se llama así. Se llama así el hijo de su madre. Haciendo promoción el hijo de su madre, ¿eh? Y ni siquiera le han de pagar al güey. Ni gente, chicos. La vida es injusta aquí en Clash. La vida es injusta. Uno sube copas. Ojo que ahora mismo estoy buscando de estos objetos mágicos de comodín. De especial, ¿eh? Porque ya me gasté todos. Y lo que voy a mejorar, ya saben qué es. Es la Valkyria. Que esta es una de las cartas que es de las mejorcitas de todo Clash Royale. Porque sirve para defender de todo, ¿eh? Magos, brujas. O sea, no sirven las brujas ni los magos. No funcionan contra ellas. Y ya estamos a poco para mejorarla. Pero mejoramos el Zap. Y ahora sí, vamos a la siguiente partida. A ver si subimos copas. Porque venimos a subir copas. No a bajar. A ver, Giant Ficul. Giant Ficul. Ficul. Golden Warriors. Venga, Zap por ahí. Creo que este tiene un montaportos, ¿eh? Me parece que sí. No. No, no sé qué tenga, la verdad. No sé qué tenga. Llega un golpe. Buenísima. Tenga, está ahí como 90 de elixir, pero no pasa nada. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tiempo de vals. Tiempo de vals. Listo. Tiempo de vals. Vámonos. ¿Creen que dé? Yo digo que sí lo mata, ¿eh? Yo digo que sí. Acabamos con él, ¿eh? Pues somos muchas cosas. Somos las dos torres, la princesa y el forzudo. Y aparte, si yo vivo. Si yo vivo. Ay, no, es que está fuertísimo el forzudo. Yo no entiendo por qué las personas no lo usan. Venga, ahí, ahí. ¡Ahí, no! Que otra vez, otra vez, otra vez me pasa lo mismo, que no se distraen las tropas. De verdad, de verdad. Ojo, la bruja aquí, mi gente. La bruja como que están tontitos estos que usan brujas, ¿no? Como que están tontitos. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Buenísima. Buenísima. GG. Good play. Good play. Venga. ¡Oh! Zap, 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 zap. Tígalo. 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 No, no, no. Vamos. Vamos, papi. Vamos, papi. ¡No! De verdad, de verdad, de verdad. ¿Cómo me toca a mí? A mí siempre me toca la suerte en Clash. No. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Esta la defendemos con duendes, ¿eh? Tiene mega caballero, ¿eh? Una, dos, tres. Uno, tres, ya. Quieta, quieta, chiquita, quieta. Quieta. Tiene mega caballero en baraja, dos mil. No sé si voy por la torre del rey, es que le doblo. ¡Uy! Me va por acá, ¿eh? Este hombre, a este hombre, ¡ay! Mega caballero por acá, le tira el forzudo. No, la princesa. La valkyria por ahí. Llegamos el forzudo. Matamos a este güey. Uno, dos, tres. ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! Buenísima. Ya está kill, ¿eh? Ya está kill. Stifers. Ese mega caballero está más muerto que nada. Ese mega caballero está más tieso. Más tieso que yo, no sé. Más tieso que Lucien de Etiopía. Vamos a tirarle por aquí esto. A ver. Venga, venga. ¡Princesa! ¡Princesa! La princesa es tonta, de verdad. Venga, bolazo, ¿eh? No me la pienso yo. Yo no me la pienso. Bolazo. Bolazo. Y se acabó. Bolazo y se acabó el peligro. A ver, me va a tirar ahí eso. Me tira eso por ahí. ¿Qué le voy a tirar esto aquí? Le voy a tirar el forzudo por aquí. Le voy a haciendo daño. La princesa ahorita mismo es casi... Un lujo. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer esto aquí. Venga, venga. Distraite, distraite. Vente para acá. Muy bien, muy bien. Aquí, aquí te queremos. Aquí te queremos. Aquí está la fiesta. Qué buena, qué buena. Yo voy a atacarle, ¿eh? Yo ya me voy a atacarle. Hasta luego. Ahí te quedas. Bueno, nos vamos. Venga, venga. Tírame la bruja. Tírame la bruja. Tírame la bruja. No, 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 no. Estamos, Efe. Tenemos que ir por esa torre. Ya no tenemos excusas. No tenemos excusas. Ven. Ven para acá. Venga, venga, bruja ya. Hasta luego. A tu casa, titán. A tu casa. Venga. Venga, torre. No. Muy bien jugado. Muy bien jugado aquí. Muy bien jugado aquí, mi amigo. Jugó muy bien, ¿eh? Jigen Kulf. Gracias. Excelente, bro. Bien jugado. Soy educado, hombre. Soy educado. Es que los jugadores aquí en Clash como que se sorprenden cuando ven una persona, un jugador educado, ¿eh? Porque ya se han acostumbrado a juntarse con tanta rata, con tanta gente tan sucia, ¿saben? Que se sorprende, dicen. Dios. Ojo, que no me encuentro a partida. Esto es raísima, ¿eh, gente? Pero, ¿qué pasa aquí? ¡Ah, ya, ya! Uy. Venga. Lance Renkova. Muy buena suerte. Hasta luego, titán. Gracias. Ya, tranquila, ¿eh? Tranquila. Tampoco te emociones. Tampoco te emociones porque aquí no es que estemos aquí jugando el Clash. Muy buena suerte. Muy buena suerte, niña. Muy buena suerte. Vamos a tirarle duendes por aquí. ¿Qué me tira? No sé qué me tira, ¿eh? Uy, ahí, golazo, ¿eh? Esta niña se ha caído chiquita. ¡Uy, uy! No, 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 no. Me hubieran dicho para tirarle eso. Me hubieran puesto al baby para tirarle todo junto. De verdad, de verdad. ¡De verdad! ¡Ay! La princesa me la mata. Me va a tirar. ¿Qué me tira? ¿Ejército? No, me tira. ¡Ejército! Muy bien. Me voy a tirar eso aquí porque no tiene nada el Lix. ¿Qué? Este hombre está más seco que nada. ¿Queremos estar preparado? No, no, no. ¡Uy! Me la mata, ¿eh? Me la mata de uno. Yo pensé que iba a salir el Bárbaro. Pero no, no salió. ¡Ey! Da un golpe. ¡Qué sucio! Es nivel 11, ¿eh? De chingo bilingo. Chingo bilingo. Muy bien, chingo bilingo. Vaya clan. Vaya nombre del clan, ¿eh? Está muy cool. Está muy cool. Venga. Tiremos aquí el forzudo porque me va a tirar la, no sé si la bruja o el mago. Muy bien, bruja. Muy bien, bruja. Brujita por ahí. A ver. Murciélagos por abajo. Siempre cuando les tiren bruja y mago aquí, tírenle así, mi gente. No, no se la piensen ustedes. No se la piensen. Ahí está. Jefe, estás. Adiós. A tu casa, titán. ¡Ay! ¡No se muere! ¡Ay! Lo tenemos por atacar. Esto tendrá que defenderme con... ¡Uy! 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 Está enojado el príncipe aquí. Está enojado. Nivel 13, tú, ¿eh? Eso es. Eso es. Eso es. Es de cuidado, ¿eh? Eso es de cuidado. Eso es de que le metió dinero ahí y se dejó todo el parney ahí. ¡No! El sucio. Sucio. Y llega. Y llega. Y llega. ¡No! ¡Qué sucio! ¿Cómo me está haciendo mucho daño un nivel 11? Es que de verdad, esto es increíble. Venga. A ver, yo no voy a jugar a su estilo, ¿eh? Ya se acabó. Se acabó jugar a su estilo. Hasta luego. Hasta luego también, tú. Hasta luego. Ya. A tu casa, titán. A tu casa. A tu casa. Voy a tirarle ahí la princesa. Que se tira ahí, ¿sab? Digamos ahí eso. ¡No! ¡Y no se muere! ¿Qué me cuentas? Si es una descarga a nivel máximo. ¿Qué me estás contando, tú? ¿Qué me estás contando? Es una descarga a nivel máximo. Venga, venga. Venga, brazo, brazo, brazo. ¡No! Y me matan a la de... ¡Me matan a la de... ¡Qué ratas! ¡No! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! No, esta rata me quiere matar, ¿eh? Este sucio me quiere aquí hacer el moriki. Pero no, no me voy a dejar, ¿eh? Yo no me voy a dejar, ¿eh? Mi gente. Está en fest. Este hombre no. Está loquísimo. Si cree que me voy a dejar. ¡Venga! ¡No! Otra vez ese sucio. De verdad. De verdad, mi gente. Ven aquí, aquí, aquí. Venga. No, 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 no. A mí no me vas a hacer esas, ¿eh? Brazo. Venga, ¿ya hay que ciclar? No, ciclamos, ciclamos acá. Ciclamos acá. Venga. Denle los duendes. Denle los duendes. Duendes. Eso. Eso, papis. Eso, 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 eso. ¡Vamos! Sí, 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 sí. Venga, venga. Vamos. Dale. 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 Dale, dale. No, no. 51. La descarga, ¿dónde está? Me voy a tirar bola. Qué sucio, qué sucio. La descarga, la descarga. ¡No! ¡No! ¡Qué rata! Y me dice gracias. Y me dice gracias.